Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends En esta ocasión bros les traigo por acá la data del contenido que tendremos próximamente en el Legends Cuando termine el mantenimiento, en este caso ya tenemos la información con respecto a Super Vegeta Con respecto a su Senkai, estaba esperando un momento para ver la info en el DBC Space Pero no han actualizado el sitio, así que lo voy a estar viendo por acá desde el juego Aquí tenemos ya la opción esta del Senkai como pueden ver Si vamos por aquí a los detalles y pulsamos este botón, nos muestra las estadísticas a full estrellas rojas, nivel 7 del Senkai Por aquí podemos ver un poquito las stats, casi 280 mil de Blast Attack Creo que está bien, aparentemente por lo que veo no le dieron tanta estadística En ataque tal vez para balancearlo, los devs saben que este personaje se va a jugar junto a Bardock Super Saiyan Y Bardock pues les da un muy buen buffo a los Super Saiyan en ataque y crítico Así que creo que está bien, en defensas también creo que está decente, creo que está bien Con respecto a su Senkai ability va a buffear a personajes amarillos y que sean Saiyans Así que puede estar interesante para buffear al Vegeta Namba Wanda o cualquier otro Saiyan que sea de color amarillo Bastante interesante, obviamente mejora también su main abilities, las cartas Ultimate, carta verde también mejoran Ustedes las pueden checar si entran en el juego, justo como lo estoy haciendo en este momento Obviamente quería hablar más con respecto a las estadísticas y la Senkai ability que es lo más relevante del personaje Con respecto a su Senkai, tenemos dos nuevas habilidades únicas cuando le hacemos Senkai al personaje Cuando llevamos al personaje a Senkai número 3 y cuando lo llevamos al nivel 6 del Senkai Con respecto a esta habilidad única nos dice que este personaje va a recibir los siguientes efectos Cuando el rival cambia de personajes mientras él está en el campo de batalla En este caso nos va a restaurar el Ki en 30, vamos a reducir el daño recibido en 30% Y nos va a restaurar la barrita del Vanish en un 100%, esto se va a activar una vez Los efectos se van a resetear cuando se cambien de personajes Supongo que se resetea lo del Ki y lo de reducir el daño Lo del Vanish no porque estaría muy roto, además aquí no se especifica que solo se va a activar una vez La segunda habilidad única, se dice que se van a aplicar los siguientes efectos a este personaje Cuando entremos al campo de batalla vamos a restaurar un 10% de la vida, vamos a restaurar el Ki en 40, vamos a aumentar en 30% el daño infligido Y también vamos a aumentar en 60% el daño de Strike durante 15 segundos ambas Así que interesante el buffo al daño de Strike, creo que está bien Me hubiese gustado tal vez alguna habilidad única que nos hubiese dado más recuperación de Ki o más dropeo de cartas Ya que este personaje es antiguo y no tiene tanto dropeo de cartas o recuperación de Ki Así que no sé gente, no me convencen del todo estas dos habilidades únicas Lo del Vanish creo que está bien, eso también con respecto al daño Pero como digo hubiese preferido tal vez velocidad de dropeo de cartas o velocidad en la recuperación de Ki Pero que tal bros, me gustaría saber ustedes que opinan con respecto de sus dos habilidades únicas nuevas También con respecto a su Senkai Ability Enfocada en personajes amarillos y que sean Saiyans, creo que está bastante bien Y bueno esto es de momento todo con respecto al personaje Voy a cambiar un momento por acá al escritorio que tengo un poquito más de info En este caso acá tengo una imagen donde vamos a tener un nuevo Battle Gauntlet En esta ocasión nos vamos a estar enfrentando al nuevo Nappa En este evento ya saben recibimos hasta 700 cristales si no me equivoco Y bueno el evento está muy sencillo Básicamente tenemos que avanzar del nivel 1 al nivel 100 Desde el nivel 1 al 70 podemos hacerlo de forma automática bastante rápida Así que eso es lo que más me agrada de este modo Tal vez los últimos niveles si se vuelven un poco tediosos Pero bueno vale la pena ya que nos dan cristales Así que bastante genial Además de ello aquí tenemos la imagen promocional del evento del Kid Boo Vamos a jugar un evento que de momento no sé cómo será Pero bueno lo importante es que lo vamos a llevar O vamos a poder llevarlo hasta las 7 estrellas rojas Por lo que estuve leyendo este Kid Boo Será nuevo en habilidades y en estadísticas Pero será un repollo de este Kid Boo Ok Sus animaciones serán básicamente las mismas que las de este güey Según por lo que leí en Twitter así que bueno mientras tenga buenos stands y buenas habilidades creo que estará bien Personaje gratis creo que no nos podemos quejar tanto Por acá otra imagen promocional del evento nos van a dar medals para intercambiarlas en su respectiva tienda en la sección de intercambio Supongo que de esa forma vamos a poder obtener estrellas o algunos otros ítems Toca esperar a que termine el mantenimiento para ver un poco con más detalle esa sección Por acá la imagen promocional para hacerle Senkai al Super Vegeta Obviamente recomiendo hacer las Daily Summons con descuento Esperemos si tengamos también las misiones donde nos dan dos niveles del Senkai Otra imagen con respecto al Senkai Acá las cartas de Super Vegeta Que ya saben que nos dan sus cartas cuando llevamos al personaje al nivel 3 del Senkai Por acá tendremos el banner este Legends Ultimate Pickup Donde regresan personajes LF En este caso estará el Gohan LF Super Saiyan 2 Tendremos por acá el Kid Buu LF Picoro LF Transformable Y Gohan del futuro LF Así que para quien le interese esos personajes No recomendaría del todo tirar Yo suelo tener muy mala suerte en estos banners Puedes tirar tal vez una multi y arriesgarte un poquito Probar un poco de suerte Pero los rumores desde hace unas semanas bros Es que tendremos un nuevo Cell LF Así que de hecho por acá tengo una imagen Bueno tendremos más Se actualiza el modo cooperativo Y por acá tengo una imagen de nuevos equipments En este caso este estará enfocado en regeneración creo Y Powerful Opponent No estoy seguro si regeneración Creo que puedo revisarlo ahorita en el juego Y este de acá estará enfocado en la saga de Cell Así que básicamente nos están spoileando que si tendremos un nuevo Cell LF Es muy muy probable Yo le recomendaría ahorrar y darle skip a este banner Obviamente también al banner de Super Vegeta Solo hacer diarias para tratar de ahorrar También obviamente si es que te interesa el Cell LF Si te interesa para el equipo de Androider Regeneración o Powerful Opponent Dependiendo de los Tags que vaya a traer La Z-Ability y demás Y de momento creo que es todo Lo único que no tenía por acá Era la imagen esta de las HoiPoi Coins Miguel solo publicó esta imagen Ya saben por acá lo pueden seguir Solo publicó esto No sé cómo vaya a ser lo de las HoiPoi Coins Si será por Steps o será de forma normal Esperemos que el evento venga así de forma normal No me gustó cuando lo trajeron por Steps Pero bueno que esté de vuelta el evento de las HoiPoi Coins Me agrada bastante Por acá él publicó más información con respecto a Super Vegeta Lo que ya estuve yo comentando Solo que él lo publica en japonés Por acá el Equipment este Ok aquí dice básicamente que está enfocado en la saga de Cell Tiene muy buenas estadísticas el Equipment Como pueden ver Se va a poder utilizar obviamente en el Gohan Super Saiyan 2 Senkai para buffearlo Ya que está muy débil ¿no? Gohan le viene genial ese Equipment Este de por acá de Kid Buu Tiene buenos stats Tampoco es lo más loco o lo mejor Y este que supongo que estará enfocado en los Minions No estoy del todo seguro Voy a cambiar un momento el juego Bros Para ver si los puedo revisar rápido Voy a ir por acá Creo que en la sección del Equipment Collection Ya estarán Creo que aquí en la sección del archivo Ya no sé ni bien los nombres A cada rato le cambian los nombres Ok aquí está el nuevo de Gohan Bueno con la imagen de Gohan Como pueden ver está enfocado en la saga de Cell Dará daño de Blast Daño en la carta azul Carta Ultimate Y defensa de Strike Tal vez se pueda obtener en el nuevo evento del Kid Buu No lo sé de momento O en la tienda No sé Aquí está el de Kid Buu En este caso está enfocado en Powerful Opponent Pensé que en regeneración Pero no solo Powerful Opponent Da estadísticas para el Special Move Straight Attack Blast Attack Straight Attack y Blast Attack Bueno da ambos Como estaba en japonés no sabía que daba ambos En las imáquinas que publicó Miguel Pero ya viéndolo acá Está bastante bien este Kid Buu Hay varios personajes Powerful Opponent Que le viene nice a este Kid Buu Ok de momento Pues toca esperar Para saber en qué evento se van a poder obtener Si en el PvP O en el de Tal vez este sea para el del Kid Buu Y el de Gohan En la tienda O no sé bien en dónde de momento Pero bueno bros Ya está Yo voy a ir dejando el video hasta acá De momento está la info que tenemos ¿Qué tal? ¿Qué opinan de los nuevos equipments? ¿Qué opinan de Vegeta? También de los rumores De si tendremos próximamente un Cell LF Veremos qué onda Para quien le interese Obviamente pues recomiendo ahorrar Y ya está Yo voy dejando el video hasta acá Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante Yo soy Sky Driver Espero que tengan un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!